ya existen tres muertos por coronavirus en república dominicana hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal mundo hoy a continuación te contamos más de esta noticia amigos y el ministro de salud pública rafael sánchez cárdenas informó que hasta el momento se han registrado tres personas muertas por coronavirus en el país la primera víctima mortal fue una dominicana residente en españa quien era portadora del virus de inmunodeficiencia humana vih y tenía tuberculosis mientras que el segundo fallecido es un ciudadano español de 80 años quien hizo escala desde francia a españa para llegar a la república dominicana la tercera víctima mortal falleció este viernes y sólo se informó que tenía un historial médico previo pero no se especificó la edad ni tampoco la nacionalidad de hacer frente a esta pandemia mundial tomando en cuenta número uno que los visitantes extranjeros aún sean familiares muy queridos y cercanos son vías de transmisión del virus debido a que están llegando de países con circulación comunitaria del virus segundo que todas esas personas amigas o familiares nuestras o visitantes turistas etcétera deben ser aislados y confinados con medidas de precaución como el uso de la mascarilla para esas personas y evitar el contacto cercano el virus no es posible verlo salvo cuando está en manifestación sintomática clara de tos fiebre malestar general estornudo frecuente etcétera todos juntos podemos contener esta epidemia estamos en 112 casos y esta ruta que llevamos indica que nuestros esfuerzos y el respeto a las medidas tomadas por el señor presidente de la república mediante el confinamiento toques de queda y otras medidas de precaución que se han tomado en el país son necesarias para contener el impacto sobre la república dominicana del coronavirus o pandemia mundial que hoy se vive sigamos estos consejos y cada día estaremos dando en el día de mañana el boletín número tres que es este que ayer exponíamos a la población con doble cara y en el cual están las informaciones fundamentales que serán subida a la página de la presidencia de la república a la página del ministerio de salud pública a la página del del servicio nacional de salud y todos los portales del gobierno y sugerimos a aquellas empresas o medios de comunicación que dispongan de ellas que se hagan partícipes de la difusión de la información que este boletín contiene para la mejor conducción de nuestra población ante esto es todo por el momento más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia mientras les invito a darle like a este vídeo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes y hasta la próxima